Hace un tiempo En un universo muy lejano Un joven jugador participó en uno de los enfrentamientos más grandes e importantes de la historia Por no decir el más importante Pero ese tipo de introducción es muy genérica, ¿no? Vamos a empezar desde el principio Imaginen un desierto Y un grupo de cinco personas exactamente Acaban de naufragar en la costa y llevan unas pocas horas caminando por el desierto Exhaustos Sin embargo, ahora se los ven motivados ya que divisaron un bosque en el horizonte Como les conté en la historia pasada Estos muchachos pasaron pocas cosas juntos Pero eran suficientemente arriesgadas como para confiar los unos en los otros Si adelantamos el tiempo Podemos observar como avanzaron bastante Ya tienen sus propias casas Ya tienen sus propias casas Armaduras decentes Buenos encantamientos Y de hecho Están preparándose para ir a matar al dragón de león Y... ¿Eso es todo? Nada Claro que no Días después Empezaron a suceder apariciones particulares Las más importantes Fueron las de una entidad que se asemejaba a nuestro protagonista Dag Solo que algo más curtido En ese momento No le dieron importancia Pero en el futuro Iba a ser Una de las cosas más importantes de la historia Y también empezaron a aparecer portales en lugares aleatorios Un día estaban Y el siguiente desaparecía Nunca se propusieron pasar por uno de esos portales Pero un día Nunca se propusieron pasar por uno de esos portales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora ¿Por qué al atravesar esos portales no aparecías en el inframundo? Bueno Evidentemente no eran portales normales Los portales aparecían porque el multiverso se estaba empezando a corromper Al cruzar los portales Al cruzar los portales Literalmente te dirigías a otra dimensión Una dimensión paralela Esa ciudad antigua se ubicaba en el universo 2 Del que ahora vamos a hablar En el universo 2 residía otro Daga Con una historia similar a la que les conté la última vez Daga se fue quedando lentamente Solo Nuestro protagonista rojizo volvió a su universo E instantáneamente sintió un bajón Una visión Una infinidad de mundos pasaron ante sus ojos Destruidos ¡No! ¿Por qué? Automáticamente sintió la necesidad de ir a la isla central de Lenn en busca de un artefacto antiguo. Al mismo tiempo, el dobleganger de Daga también estaba en camino a la isla central. La sensación, tengo que encontrarme. Me quiero buscarme. Hermano. Es así. El artefacto se trataba de un tótem, similar al de Herobrine, aunque no igual, que sirve para estabilizar al multiverso en sus catástrofes, y en el caso de los Dagas, para vincular sus mentes en lo que se llama Mente Colmena. Después de eso, Daga y Daga se propusieron viajar a las dimensiones del otro, para poder encontrarse. Pero no salió como esperaban. Nuestro Daga llegó a parar a una dimensión celestial de la cual hablaré otro día. Y el otro Daga apareció en una montaña. ¿Pero per… el portal… Donde estado es el portal? ¿Donde estoy? ¡Hola! ¡Hola! Che Daga, ¿qué haces acá? Eh, no sé, acabo, acabo de aparecer. Te estamos buscando hace dos días, boludo. ¿Buscando? Yo, yo acabo de aparecer acá, crucé el portal y... ¿Sí? ¿Y ese chabón? ¿Quiénes son ustedes? No, no los conozco. Nosotros sí te conocemos. ¿Qué te pasa, Daga? Fuiste a buscar madera y... nunca volviste. ¿Madera? Estiramente acabo de cruzar ese portal y cuando quise volver ya... no se podía. ¿Qué es este portal? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde están mis amigos? Dada, Daga... Chifu, Mapple, Juancho, Mercado... Quédate tranquilo, nosotros te conocíamos. ¿Dónde estamos? No, 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 no. Solo que... ¿Qué pasó? Antes tienen arrojo en vez de celeste. Esto ya me pasó antes. Eh... ¿Hay alguien acá que se llame Juancho, Chifu o...? Sí, eh... Nuestros amigos. ¿Me pueden llevar con ellos? Sí, eh... Vení, vení con nosotros. Esos individuos realmente eran los amigos de Daga. Pero no de este Daga, sino de uno que supuestamente fue a buscar madera y nunca volvió. Y se vuelve a repetir la historia. Ya me estoy volviendo loco. La verdad es que... Desde que desaparecieron todos me siento tan mal que hablo conmigo mismo. Y eso me lleva... Me lleva a reflexionar cosas y particularmente estoy encontrando patrones en todo esto. Escucho unas voces que suenan a mí, pero son como diferentes. Somos voces, estúpido. Ah... Me escuchan encima. Wow. Me siento esquizofrénico. Uno de los patrones que descubrí es que siempre... Pero siempre... Tengo que matar al dragón. En todos mis recuerdos, que no son míos, pero están en mi mente, Se puede notar como derrotó al dragón. Y las cosas... Cambian. Pero siempre resulta en que desaparecen... Mis amigos. Así que voy a irme de acá, o intentaré derrotar a los otros titanes del mundo. Y si no funciona, mataré al dragón de este lugar. Nada funcionó. Era más que evidente. El dragón de Lend siempre iba a ser la solución. Por algún motivo, el dragón siempre estuvo detrás de todo. ¡No! ¡No! Siempre pensaste que haciendo eso lo vas a conseguir No sabes ¡No! 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 Usted, Luzerburgo Daga, será condenado a pasar 5 años de trabajo pecado en las minas de excavación TAN ¿En serio pensaste? Matando al Drago o a un Drago y en tus ríos de vuelta? No sabes a lo que te estás enfrentando Los Taga Todos juntos en un cuerpo Tan Vulnerable Un toque Y desaparecerían Para siempre El puente El puente No Lo mató Son de miedo Está escapando Son muchos Hay algo que no entiendo Y es por qué no me atacan Amigo Ok, estos sí me atacan Estos sí me atacan Yo nunca muero Ok Ya se está haciendo de día Seguí 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 Ufff El sol Seguí 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 ¡Suscríbete al canal! Toda la noche Toda la noche ¿Por qué voy tan lento? Yo realmente no sé qué podría ser lo que me está atormentando, ¿no? El Deep Slate Tal vez para que no entren más los Pilagers debería ser una muralla ¿Quién puede ser el que me atormenta? Hay muchas opciones Realmente no sé qué pasa ¿Por qué hay eco? ¿Qué hora es? Necesito respuestas ¿Qué hora es? Hola ¿Quién sos? Soy el que tiene las respuestas Me enviaste tú del futuro, Daga ¿Del futuro? Sí, del futuro Hace un tiempo, en una de mis aventuras para volver a mi universo, caí en una dimensión controlada por un dios corrupto, el cual tú derrotaste Nos conocimos en ese universo, no en vano, ya que me pediste que venga a decirte algo, tienes que volver a tu aldea natal y matar al portador de esa voz ¿Pero qué? ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que me atormenta? ¿Qué quiere? Realmente no tengo esa información, solo puedo decirte eso, debes matarlo o él te matará ¿Qué quiere decirte eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Shh! ¡Fuera! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No sabes nada de Guamipo La verdad los Galas siempre fueron diferentes al resto de personas y siempre tuvimos una chispa si esa chispa se transforma en fuego ya es cosa tuya pero ese poder este poder es inimaginable los dioses me quisieron retener para poder controlarme y usarme creía que era invencible pero me cuestioné mis debilidades aparentemente ninguna pero tu existencia no entiendo pensamiento la única forma de ser vencido es por mi mismo por vos por ustedes y que mejor forma de deshacer de ustedes que matándonos y ahora que gracias a su sistema de mente colmena están todos conectados simplemente tengo que matarte y todos van ya pero eso te incluye no? yo soy el único Vaga que no está vinculado a esa mente colmena aunque prefiero Vagax así que ahora si me disculpas tengo que matarte vos venga no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mmm, hay sol, que violen. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué mierda es este lugar? ¿Qué te va a pasar? ¿Sos dios? Soy dios ¿O qué? Hola, dios Hola, Daga ¿Me morí o qué supone que hago acá? Yo te invoqué ¿Cómo que me invocaste? Con el rito de invocación ¿Tengo un rito de invocación? Todos los dioses tienen un rito de invocación Gracias por aceptar Yo no acepté nada Eso se debe a que aún no estás entrenado y desarrollado como dios No estás desarrollado Para mí después de todo por lo que pasó Yo estás más que desarrollado Lo que sí pasa que no estás preparado Tienes razón Obvio Ajá Yo siempre tengo la razón Bueno, bueno, bueno Daga Yo Te invoqué para dos cosas Una Para darte unas vacaciones Después de toda tu aventura Para salvar el multiverso de tú mismo Y dos Para que arranques tu preparación Para ser un buen y digno dios Resulta que Hay un dios corrupto Llamado Doggy Con aspecto De perro El cual tú debes de tener Se encuentra en el universo 82 Y vas a ir Ahora Mismo ¿Estás listo? ¿Vos decís de mandarlo Allá? Estamos en el siglo XXI Ahora hay que respetar la opinión de los demás Daga es uno de los dioses más poderosos del universo Por no decir el más poderoso Por ende Según mi creencia Él debería estar listo lo antes posible para cumplir su cargo ¿Qué? No, no, no me mires no mires Ustedes son los dioses No, no, no meShit Gracias por ver el video.